La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Ay, amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Uh! ¡Cómo duele! Santa María Santa María ¡Sabecito, sabecito, sabecito, sabe, sabe, sabe! ¡Sube, su, 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 mamás! ¡Ey, man! ¡Échale, compadito! ¡Pancho Barranca! ¡Eje, man! Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrito Pancho ¡Suscríbete al canal! Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Santa María Santa María No sé cómo puedo hacer para encontrar Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Es para mí un honor enorme, presentarles a un gran personaje, un gran muchacho Alfredo Olivas, con nosotros Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto que hasta siento muchas ganas de llorar Ya se fue Ya se fue Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui Yo fui Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor El soledad Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay un vacío Hay tristeza Hay soledad Hay soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverás No volverás Fue mucho el daño Que le hice ya Cuando se fue Me dejó más preguntas que respuestas Hoy aunque La resignación no ha tocado a mi puerta Solo Deseo Que donde quiera que esté Haya encontrado esa presión De corazón Que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Hay soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverás No volverás No volverás Fue mucho el daño Que le hice ya No volverás No volverás Yes Jajajaja ¡Listo! Quieres o no Tú vas a estar Siempre conmigo Que no volverás Bejane Que la libertad Yo he acabato conmigo Quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Me puedo aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición Y en una línea quedé por amar sin conocerte Polvo y nada yo soy, en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor, que disfruto tus mentiras Pues para hacerte el amor, cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión y una noche de loquera Me puedo aferrar a ti En una grapa de amor, en un ocho pondré Mi suerte contra la muerte, mi suerte contra la muerte Cada vez que yo quiera Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión y una noche de loquera Siempre conmigo Pero ahí no me tocaría hacer la primera parte Entonces yo creo que mejor verso y verso, ¿no? Y te haré el amor En tu memoria y tu vida Y te haré el amor Y te haré el amor Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Y te haré el amor Las dudas querían matarme Mi enemigo Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor El amor El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Y te haré el amor Sufriendo por amar tanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por amarme a lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo Amor Juro ante Dios Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Como quisiera verte el día de hoy, como quisiera Y desbordar en ti todo este amor, que mi alma encierra Siento el deseo y la necesidad, de aferrarme a ti De hacerte el amor, de acariciar tu cuerpo Presiento que no te volveré a ver, y eso me duele El corazón me dice que esta vez, tendré que ser más fuerte Eres la más bella necesidad, para sonreír Como no sufrir, no tenerte aquí Mi amor, te espera, tienes que volver Te esperaré, te esperaré, hasta que vuelvas Si no regresas, no volveré a sonreír Cuando el amor, llegue a mis puertas Mi amor, te esperaré, hasta que vuelvas 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 Si no regresas, si no regresas Si no regresas, no volveré Si no regresas, no volveré a sonreír Cuando el amor, llegue a mi puerta Si no regresas, no volveré a ser Yo quiero cantarte esta noche a la luz de la luna llena Las canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo y tú lo mereces Eso es lo que te daré cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo y tú lo mereces Eso es lo que te daré cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú amor de mis amores Y puro grupo firme oiga Ay ama La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Música románticas Y llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Música romántica Llenarte de besos Música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paletar Aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica Música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Música romántica Y puro grupo firme Oiga Ay amor Como duele Música romántica Yo quiero cantarte esta noche A la luz de la luna llena Las canciones de amor Que me nacen del alma por ti Música romántica Que se entere la gente De lo que te amo yo Música romántica Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Música romántica Robaré tu corazón Música romántica Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche Mi amor Música romántica Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Música romántica Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Música romántica Eso y más mereces tú Amor de mis amores Música romántica Música romántica Música romántica Yo quiero cantarte esta noche Música romántica Mil frases de amor al oído Música romántica Y en un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Música romántica Penetrar hasta el fondo de tu alma Robaré tu corazón Música romántica Música romántica Eso es lo que quiero yo Música romántica Entregarte en esta noche mi amor Música romántica Eso es lo que quiero yo Música romántica Y tú lo mereces Música romántica Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Música romántica Eso y más mereces tú Amor de mis amores Música romántica 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 Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No alejo al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho Música Joré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No alejo al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Si, 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 si Yo quiero cantar de esta noche A la luz de la luna llena Las canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantar de esta noche Mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores Yo quiero cantar de esta noche Mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Esto es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores Amor de mis amores Quieres o no Tú vas a estar Siempre conmigo Quieres la patrucción Te llevará a señor pancho balaza Quieras o no, tú vas a estar Siempre conmigo Y te haré el amor A mi antojo Y a mi capricho No podrás evitar Que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación Seré tu amante Jamás tu amigo Me puedo aferrar a ti En una grapa de amor Y en un ocho pondré Mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás La última bendición Y en una línea quedé Por amar sin conocerte Colmo y nada yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Pues para hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Y una noche de lojera Me puedo aferrar a ti En una grapa de amor En un ocho pondré Mi suerte Mi suerte contra la muerte Mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás La última bendición En una línea quedé Por amar sin conocerte Colmo y nada yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Basta una noche de lojera Siempre conmigo Pero ahí no me tocaría hacer La primera parte Entonces yo creo que mejor Verso y verso, ¿no? Y te haré el amor En tu memoria y tu vida Es para mí un honor enorme presentarles a un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas con nosotros Un privilegio maestro Muchísimas gracias ¿Qué piensas? ¡Ahí se fue! ¡Écheme esto, barras, barras! ¡Au! Ya se fue Y sé que nunca volverán Yo no la supe valorar No volverán No volverán La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele Duele tanto Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En Soledad Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Y estos ojos Los que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho el daño Que le hice ya Ya se fue Cuando se fue Me dejó más Preguntas Que respuestas Hoy, aunque La resignación No ha tocado a mi puerta Solo Deseo Que donde quiera que esté Haya encontrado Esa pasión De corazón Que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos ojos que ahora lloran, no la miraran jamás, no volverá, fue mucho el daño que le hice ya, no volverá. El amor no vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era él, amor. El amor no vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Perdí a su amor por sonso, por amar bien lo tonto, y también me vi cobarde. Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera, no me vi aunque me corriera, mi enemigo era el amor. Y por amor, le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón. Su corazón, su corazón, lastimado y ofendido, bendigado a su cariño. Ay Dios mío, qué dolor. Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor. Mi amor, juro ante Dios. Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor. Y por amor, Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, mendigado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella entre los ojos me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y con ella entre los ojos me abrazó y 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 me abrazó mi amor Como quisiera verte el día de hoy Como quisiera Y desbordar en ti todo este amor Que mi alma encierra Siento el deseo y la necesidad De aferrarme a ti De hacerte el amor De acariciar tu cuerpo Presento el deseo y me abrazó y me abrazó y me abrazó mi amor No tenerte aquí Mi amor Te espera Te espera Tienes que volver Te espera Te espera Te espera Te espera Hasta que vuelvas Si no regresas No volver No volver A sonreír Cuando el amor Llegué a mi puerta Mi amor Te espera Tienes que volver Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Y no regresas No volveré A sonreír Cuando el amor Llegué a mi puerta A ver no como lo trae ¡Bravo! 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 Y puro grupo firme oiga ¡Ay ama! ¡Uh! ¡Cómo duele! La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme ¡Vale! ¡Esta! ¡Vaya amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Uuuuuh Como duele Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Desde Mosillo, Sonora Miran amigo Karim León Y es un honor para mí Compartir una noche cualquiera Con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer Para encontrarla Su aroma, su perfume está Entre mi almohada Ni recuerdo Ni recuerdo Su huella dejó Y de mi cama Desapareció Solo recuerdo Que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy Mirando Para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien Que si alguien La ha visto pasar Que si alguien La ha visto llegar Si me preguntan Suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche El calor empezó El frío En mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera Encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando Caminando voy Mirando Para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien La ha visto pasar Que si alguien La ha visto llegar Cuando preguntan Suelo contestar Fue una noche cualquiera Una noche cualquiera Y aquella noche El calor empezó El frío En mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Y en sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Aquella noche El calor empezó El frío En mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Y en sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Desde Pasantana Hasta Hermosillo Oiga Que arriba el baño Del yaqui Que andigo Que la hecha Muda con Papancho Arriba en la ruta Lo digo Sonora Con todos mi pueblo Muchísimas gracias por todo Sonora Vámonos Sinaloa y Sonora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrios oiga Puro Chirrios Santa María Santa María ¡Sabecito, sabecito, sabecito, sabe, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 la más! ¡Ey, man! ¡Échale con palito! ¡Pancha, barranca! Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que tu decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho Música Joder mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Súbale! ¡Con amor! Para mi güey, güey y mi bubo Yo quiero cantarte esta noche A la luz de la luna llena Las canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Robaré tu corazón Esto es lo que quiero yo Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Esto es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Esto y más mereces tú Amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma Robaré tu corazón Robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche Y tú lo mereces Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo Amor de mis amores Amor de mis amores No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su aroma, su aroma, su amor Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un loco, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibre de pasión Y entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Mazatlán hasta Hermosillo Oiga Arriba el baño del Yaqui Aquí Andino que la ha hecho muda Con Pampancho Arriba en la ruta Lo río Sonora Con todos Muchísimas gracias por todos Vámonos Sinaloa y Sonora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrius Oiga Puro Chirrius Chay